Y escucha XEP y 300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y hoy martes 23 de junio, un caluroso martes de 23 de junio que ya se nos vino exactamente la mitad del año. Ayer precisamente cambiamos de antier, perdón, de estación. Entonces prácticamente dos estaciones más se nos va este 2020, así como llegó, que no nos ha dejado salir prácticamente de la casa. Pero bueno, en esta ocasión Luis Enrique no nos va a poder acompañar ya que está en unas diligencias y unas diligencias internacionales, claro, desde su casa con la sana distancia. Pero tiene una conferencia ahorita con, pues, universidades de allá del cono sur, en Argentina. Entonces se le complica por el cambio de horario. No va a poder atendernos. Pero bueno, de todas maneras, nos desea lo mejor, como siempre. Ya ven, aunque su gobierno a veces no sea el que nos desee lo mejor. Pero se lo digo a veces de broma y con lo que ha pasado en la semana ya en serio, ¿no? Sí tuvimos una serie de noticias entre económicas y otras políticas, como fue a lo mejor la noticia de que Conapred lo intentan desaparecer. Y usted pensaría que a lo mejor Conapred no tiene nada, absolutamente nada que ver en esta cuestión que hablamos a lo mejor de negocios. Pero en realidad sí se tiene y bastante, ¿no? Por ahí Conapred anda promoviendo una norma, una norma que es la 025. No es una norma, digamos, oficial que se tenga que cumplir a fuerzas. Es una norma a la que se pueden apegar algunas empresas. Y es una de medidas o una certificación para no discriminación dentro del trabajo. Al final la no discriminación sí se tiene que cumplir en todos los ámbitos. Pero estas, digamos, certificaciones que le llama Conapred son opcionales o son medidas que garantizan que se cometan arbitrariedades propias, a lo mejor, de discriminación laboral, ¿no? En materia de prisión laboral. Y a partir de eso, bueno, pues quién sabe cómo nos vaya a ir, en qué vaya a terminar esta historia y cómo vaya a terminar esta historia. Pero la realidad es que sí nos afecta a todos los mexicanos que desaparezcan en instituciones como Conapred, ¿no? El Consejo al final había hecho buen trabajo y esperemos que en una buena reconsideración, pues, no termine esto en una mala anécdota, ¿no? Que empezó, si quieren, con un desatino, invitando a una persona a un foro, que no querían que fuera. Y terminó, pues, con dimes y diretes entre la presidencia y sus instituciones o sus consejos en este caso. Pero, bueno, el tema que nos trae hoy son dos temas, son dos temas importantes y relevantes. Uno, por la actualidad que tienen, que es precisamente la reactivación económica que estamos viviendo, especialmente en Ciudad Juárez. A partir del día de ayer cambiaron los semáforos a naranja y esto permite ya que muchos comercios y que muchos centros laborales empiecen ya a tener actividad. No como la que tenían, obviamente, en febrero, no como la que tenían antes de que se diera la contingencia, pero ya con un porcentaje de avance y esto nos va a traer una serie de cambios y una serie de, como diría Obrador, una nueva normalidad. Y quisiera comentar un poquito de esto, en qué sentido va a ser, porque ha habido un poquito de desinformación y como que se ha dejado al final del día, pues, llevar esto por la ola de comentarios que escuchamos en las redes y a veces en los medios, que no necesariamente son las personas calificadas y entonces se empieza a generar una serie de desinformaciones que quisiera a lo mejor tocar el tema de una manera breve. Y la otra, que es el tema principal del programa, que es el índice de desarrollo social, de progreso social, perdón, que eso le comentaré más a fondo en los siguientes segmentos del programa. Pero el primer caso que quería comentar era precisamente esta reactivación económica que tenemos y que tenemos a partir, que les decía de ayer, ya abrieron algunos restaurantes al 50% de su capacidad, ya abrieron oficinas de gobierno, no habían cerrado muchas, pero es decir, ya abrieron muchas funciones que antes no se tenían y que gradualmente tendrán que irse, pues, digamos que reactivando hasta lograr esta famosa nueva normalidad. ¿Y en qué consiste esta nueva normalidad? La nueva normalidad que tenemos es que el virus no se ha ido y que tendremos que convivir con él y tendremos que aprender a convivir con él, como ya lo hemos comentado en otros episodios. ¿Pero en qué consiste esta nueva convivencia o en qué consiste esta convivencia que vamos a tener? Ya no vamos a llamarle a lo mejor como nueva. Miren, se los voy a comentar como a lo mejor con una anécdota que ocurrió hace dos semanas. Donde se organizaron los dueños de gimnasios, entrenadores y gente que se dedicaba precisamente al sector de deportes a pedirle al municipio que ya les permitiera la reactivación de sus negocios, porque evidentemente estaban en un problema donde, pues, el flujo era el principal dolor de cabeza de los dueños de gimnasios y de entrenadores, porque el flujo de dinero se había parado desde marzo y, pues, técnicamente habían entrado en una espiral que no tenían contemplada y, pues, prácticamente gente estaba sin percibir ganancia alguna, ¿no? O ingreso alguno, ya no hablemos de ganancia. Pero resulta que el municipio, pues, no le daba simple y sencillamente el permiso o no le daba el visto bueno, ¿no? Los escuchaba, pero al final del día, como ha ocurrido hasta hoy, 23 de junio, no se ha concretado absolutamente nada. ¿Y por qué no se ha concretado absolutamente nada? Bueno, porque los gimnasios, junto con las instituciones educativas, entiéndase universidades o escuelas en general, van a ser los últimos en reactivarse. O sea, es decir, cuando el semáforo esté verde, es cuando realmente este tipo de negocios van a poder reactivar estas actividades que se habían detenido desde marzo. ¿Y por qué estos negocios y no a lo mejor los restaurantes o no a lo mejor oficinas? Porque los consideran que son de alto riesgo o son, digamos, de alta manera de contagio. Y el propuesto de esta reunión que habían tenido hace dos semanas y también la semana pasada junto con el municipio de esta asociación, digamos, de gimnasios, era darle un plan al municipio para darle la seguridad que iban a controlar de cierta manera o de un modo efectivo precisamente los problemas que pudieran estarse derivando de este COVID. La situación es la siguiente y es la que yo siento que también el municipio no ha terminado por entender o comunicar a los negocios. Y es que no basta las medidas que están escuchando, sobre todo en los medios, que ha dado hasta el cansancio el doctor Gatell, que es la sana distancia, que es el gel o lavarse las manos cada 20 minutos o que es tomar la temperatura para que entren a negocios o el uso de cubrebocas, que aquí entró evidentemente el gobierno federal con el estatal en controversias, donde unos decían que sí se debía usar, otros que no. Otros de repente, como Gatell, decían al siguiente día que siempre sí, pero que no era tan importante y que al final se generó una serie de desinformaciones. La realidad en esta nueva normalidad, yo creo que a la que tendríamos que apegarnos, sobre todo en medidas de la reapertura con los negocios, es la que está dando el IMSS. El IMSS, dentro de las actividades que tuvo y que es bueno que revisen, generó una serie de cursos en línea para que lo tomaran precisamente todos aquellos servidores, obviamente públicos y obviamente empresarios, que van a reactivar sus empresas para que sepan exactamente qué puntos son los, digamos, torales o que deben de cuidar. Las medidas que todos conocemos son las medidas generales. Cuando decimos generales es que el ciudadano promedio debe tener cuidado o debe, digamos, tomar en cuenta para cada vez que sale a la calle. Pero cada negocio tendrá que atender medidas diferentes en función de la actividad que tengan y evidentemente también del tamaño de la empresa que tengan. Por lo tanto, los empleadores y dueños de empresas tendrán que tomar esas medidas y tendrán que revisar a lo mejor un checklist que ha generado el IMSS para poder reactivar las empresas. Imagínese usted que las medidas que nos da la mejor gatel para el ciudadano promedio no pueden ser utilizadas evidentemente en gimnasios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay gimnasios que no pueden guardar la distancia de un metro y medio o que tienen que estar constantemente limpiando los aparatos en función, obviamente, de lo que se tenga. Hay que recordar que el coronavirus no se transmite por el sudor. Entonces, no es tan relevante que la gente sude o no, pero sí es relevante que tengan contacto cercano a partir, obviamente, de saliva que pudiera estar transmitiendo este COVID. Entonces, de ahí que se tengan que tomar en cuenta ciertas medidas. Les recomiendo que para esta situación entren a la página del IMSS de los cursos que es clims.gov.mx. Ahí van a encontrar una serie de cursos en línea y los que está pidiendo el IMSS que los tomen, sobre todo los patrones o gerentes o directores que van a estar entrando en actividades nuevas, son los que conciernen a lo que es el COVID, evidentemente, para ver las características que tiene este COVID y concretamente el SARS-2, que es el virus que genera esta enfermedad que es el COVID. Otro que es el regreso a las actividades laborales y otro de cuidado con personas mayores. Son cursos que no toman más de cinco horas, en la verdad, en línea, pero sí da ideas y sobre todo medidas que deben de tomar los negocios. Es importante recordarles que al final del día esta nueva normalidad que vamos a enfrentar va a implicar muchísimos cambios en muchísimas empresas a tal grado que muchas tendrán que reinventarse. Y yo creo que a partir de esta semana las que están reactivándose tendrán que ver esa parte. ¿A qué me refiero? Tal vez el dueño de la empresa se está dando cuenta ahorita que si tiene un restaurante, a lo mejor no es rentable tener un restaurante al 50% de su capacidad y que tal vez ese 50% no le está dando a lo mejor la rentabilidad que esperaba tener, especialmente si tenía contratado algún crédito o algún compromiso. Y por lo tanto esto va a tener que obligarlos a reinventar ciertos, a lo mejor, servicios o productos donde tenga que explorar la compañía a lo mejor para irse a vender a lo mejor fuera del local, a lo mejor privilegiando otras áreas o a lo mejor productos que a lo mejor eran antes no tan rentables pero que ahora con esa nueva realidad van a tener que serlo. Por eso es que es importante que revisen estas listas. Yo voy a hacer unos comentarios rápidos. Esto saca una lista, como les decía el IMSS, rápidamente para empresas que son de micro, pequeñas y grandes que son los ciertos cuidados que deben de tener. Obviamente dependiendo del giro va a cambiar las necesidades que tengan. Entonces el IMSS recomienda o digamos le recuerda a los patrones que las medidas que se van a tener que trabajar o que van a, en un momento dado, a tener que revisar son medidas de ingeniería o estructurales. O sea, es decir, son las medidas que van a estar en contacto los trabajadores o digamos en el área de trabajo que van a implicar seguramente medidas usualmente mecánicas o de protección entre trabajadores, a lo mejor barreras físicas como pudieran ser a lo mejor plásticos que les permitan la separación de áreas. Pero las medidas de ingeniería que menciono y ahorita voy a dar algunos ejemplos son medidas prácticamente pues que van a tener que acatarse en el área digamos laboral, ¿no? Otras medidas que les llaman son medidas administrativas u organizativas que van a tener que darse al interior obviamente de las administraciones y de las organizaciones que tendrán que ver. Y luego otras dos más que son de capacitación y otras de promoción de la salud. Y ahorita Arturo me está llamando a corte entonces regresamos después del corte para ahondar más en estas medidas y mencionar algunos ejemplos. Pues sí, comentaba precisamente estas medidas sobre todo para los que están en Facebook Live que parece que le está causando en estos días un dolor de cabeza especial a Alejandro, ¿no? Porque, digo, al final él de los que estamos ahí en el programa de los que mejor entiende, evidentemente a lo mejor los más jóvenes tendrán capacidades ya especiales que nosotros no tenemos pero que ya Alejandro está en cierta manera siendo rebasado. Y una de esas de Facebook Live tal vez no lo estamos viendo en vivo pero lo tendrán que ver a lo mejor de una manera sincrónica. Bueno, perdón, fuera de tiempo, sincrónica. Y resulta que estas medidas, como les comentaba que se van a dar a lo mejor dentro del IMSS es importante que se echen un clavado a este punto y lo revisen porque sí dan tips y dan, sobre todo, no te va a dar a revisar el IMSS una cuestión muy concreta o muy particular pero sí te va a tratar de dar ideas de qué tengas que hacer en tu negocio. Cada negocio es diferente, todos los que tienen negocio lo saben. No se comportan iguales y por lo tanto tendrán que tener esas medidas muy, muy creativas para poder regresar a esta nueva normalidad. Como ya hemos constantemente dicho hasta que no haya una vacuna esto no va a parar, ¿no? Y entonces evidentemente va a ser un dolor de cabeza de aquí hasta que este virus o desaparezca o nos hagamos inmunes a él o simple y sencillamente a lo mejor la vacuna nos facilite ese paso. Pero por lo pronto que desaparezca está lejos de ocurrir. Que nos hagamos inmunes está lejos también de ocurrir y la vacuna, pues que sería lo más cercano que tengamos no está por lo menos a un corto plazo de que ocurra. Dicen algunos que en diciembre, otros medios dicen que a lo mejor un poco más en año y medio. La realidad es que, bueno, tenemos que regresar a las actividades y entonces esto nos va a tener estos nuevos cambios. Bueno, pero vamos a volver al aire ya aquí con el radio ahí a cabina. Ok, bueno, regresamos al aire aquí en Solo Negocios Radio en esta edición de los martes, martes 23 de junio. Y le decía antes de irnos el primer corte, estaba mencionando las medidas que el IMSS está, digamos, pues lanzando, son listas de comprobaciones del COVID para este retorno al trabajo, sobre todo para las empresas en general. Les decía que están divididas en diferentes áreas. La primera es medidas de ingeniería o estructurales, la segunda administrativas, otras equipos de protección personal que van a tener que requerir a lo mejor en el trabajo dependiendo de la actividad. Y luego otras que van a ser muy enfáticas en la cuestión de capacitación. Evidentemente van a tener que hacer cursos de capacitación para el personal y otras de promoción a la salud que tendrán a lo mejor que invitar médicos para que revisen a lo mejor al personal y les den a lo mejor pláticas más en concreto de algunas cuestiones que pudieran ser más relevantes que otras en ciertas actividades. Y les decía que en este caso las medidas que dan esta lista de comprobación que sería bueno que las revisaran. En las pequeñas empresas, las medidas de ingeniería o estructurales, les preguntan precisamente si existen a lo mejor entradas y salidas exclusivas para el personal. ¿Por qué? Para que no utilicen a lo mejor las mismas entradas físicas que pudieran tener junto con los clientes. Obviamente cuando estamos hablando de pequeñas empresas tal vez estas medidas no existan. Y entonces es nada más para que se haga una evaluación si en esta situación pudiera haber una situación de riesgo alto, media o baja. Otra es que si se cuentan a lo mejor con jergas, con hipoclorito de sodio para que pudieran estar poniéndola a la entrada a la mejor de los clientes o también a la mejor del personal. Esto evidentemente sí tuvieran algún tipo de riesgo que pudieran estar teniendo por el tipo de empresa que tengan. Hay que recordar que en las cuestiones de pequeñas y medianas empresas yo creo que ahorita lo que más le preocupa a las empresas son el flujo obviamente de dinero que se detuvo por algunos meses. Y otra es el dinero que van a tener que invertir precisamente para generar estas medidas de ingeniería estructural que van a tener que hacerlas sí o sí si quieren seguir operando. Yo comentaba con algunas personas que son de los gimnasios que estas medidas estructurales en realidad son medidas costosísimas porque tendrían que hacer cubículos especiales para cada aparato o a lo mejor para clases como ya ocurrió un gimnasio en una localidad que tiene cubículos especiales donde llegan los alumnos cuando van a tomar su clase entran ahí y el instructor está en el centro y de una manera de digamos a 360 grados están viendo la clase y están digamos aislados unos del otro cuando hay cambio de clase evidentemente tienen que limpiar o desinfectar las áreas para que entren las personas que siguen pero se entiende que no todos los gimnasios tendrán una ni el recurso suficiente para poder hacer eso y dos tampoco la actividad como tal y así mencionando ese ejemplo se encontrarán muchísimos muchísimos casos en la situación de las empresas sobre todo que piensen a lo mejor una empresa que vende a lo mejor ropa deportiva otra empresa a lo mejor que vende zapatos al público otra empresa que puede ser una tienda departamental a lo mejor otra que pudiera ser una tienda de abarrotes y entonces se dan cuenta que aquí las medidas meramente de lavado y el cubrebocas no son medidas que garanticen que pudieran disminuir los contagios y es importante esta disminución de contagios porque hoy en día 23 de junio la realidad es que se están reportando pocos contagios y pocos personas sobre todo en los hospitales hay una digamos no hay una sobredemanda ahora en los hospitales pero esto no ha acabado y potencialmente en dos semanas o tres semanas podríamos estar hablando de una nueva escalada en contagios por eso es importante que tengamos en cuenta esta lista que se dan entonces en general las pequeñas empresas son situaciones meramente que les decía están pidiendo un tapete o a lo mejor una jerga que pongan a lo mejor un desinfectante otras a lo mejor la ventilación que se favorezca la ventilación natural y ese es un riesgo principal para los restaurantes o sea no basta la sana distancia en áreas cerradas tienen que tener áreas sobre todo ventiladas naturalmente de tal manera que permite la circulación de aire natural y no solamente el aire acondicionado y ahí van a tener a lo mejor que inventárselas de alguna manera para poder generar esto sobre todo en capacitación están pidiendo capacitaciones de enfocadas al COVID sobre todo para evitar este tipo de desinformaciones que se han dado ya lo saben alrededor de la pandemia y que han ido desde ideas de que son cuestiones del gobierno o algún tipo de conspiración mundial hasta simple y sencillamente gente que dice que no existe bueno pues precisamente para eso se está tratando de que en medidas de capacitación le expliquen a los trabajadores como dentro de su área pueden estar siendo contaminados o pueden digamos ser contagiados tanto el trabajador y obviamente los clientes por lo tanto tienen que estar informados y luego otra en las medidas de campaña sobre todo de salud y hablar ya de enfermedades más comunes que pudieran estar enfrentando entonces menciono esto para que los patrones lo tengan en cuenta y lo revisen y estén constantemente pues obviamente pendientes de esta área ¿por qué? porque si hay una escalada en los rebrotes puede ocurrir que nos manden otra vez a confinamiento y es algo que no queremos porque sabemos que los efectos son digamos devastadores en muchas áreas que no solamente son las económicas entonces esto está lejos de terminar por favor tomen las precauciones sobre todo los patrones no escatimen aquí en recursos ¿por qué? porque esto depende que estén abiertos muchas empresas y que continúen abiertas tengan en cuenta que no todas las empresas hoy en día están funcionando y hay empresas que quisieran estar por lo menos estar trabajando al 20 o el 30% de su capacidad para poder estar llevando un flujo y un respiro evidentemente a las áreas que no las han tenido y que a lo mejor desde marzo no han podido simple y sencillamente abrir ¿no? entonces dicho esto vamos a ver si podemos dejar los links de estas listas se las voy a pasar a Alejandro para que los pongan de estas listas de comprobación y la revisen y obviamente se tomen medidas en este respecto y se trabaje sobre todo con las áreas de gobierno vean que sobre todo áreas como a lo mejor la Secretaría del Trabajo o como el IMSS no los veamos en estos momentos como los enemigos que llegan a cerrarte el negocio sino al contrario véanlos como las entidades que les van a poder auxiliar sobre todo en asesorías y capacitaciones para poder mantener estas empresas abiertas y sobre todo el COVID pues digamos o esta nueva realidad pues en la raya ¿no? porque al final del día si podemos mantener la salud de los empleados y de los clientes a salvo pues podemos garantizar que esta nueva realidad va a ser menos dramática de la que nos hemos estado esperando ¿no? digo al final del día no sabemos esto en qué va a acabar no sabemos cómo va a acabar pero lo que sí podemos saber es que podemos tomar las medidas para poder nosotros garantizar que por lo menos vamos a tener el control de nuestra propia empresa y no simple y sencillamente pues vamos a tener que estar cerrando porque no lo pide el gobierno ¿no? entonces dicho esto que pongo los links paso al otro tema que era que es el siguiente tema principal y que digamos es poco conocido o poco difundido a lo mejor no está tan desconocido el asunto pero la realidad es que sí no se comenta como tal ¿no? y me refiero al índice de progreso social ¿no? les voy a platicar cuando hablamos nosotros de índice sobre todo en economía los economistas están más familiarizados al final del día con esta palabra con que es índice porque precisamente se la pasan generando índices para medir cualquier cantidad de cosas el índice lo que nos permite es medir el desempeño a lo mejor de algo medir alguna dimensión medir algo en cuestiones que no propiamente a veces tengan dimensión cuando hablamos de la estatura de una persona pues simplemente la medida por excelencia puede ser a lo mejor los centímetros o puede ser el metro pero cuando hablamos a lo mejor de economía y cuando queremos hablar del desempeño de una economía pues a lo mejor los centímetros no nos sirve de mucho o a lo mejor muchas medidas no nos sirven y para esto usualmente cuando se habla del desempeño económico se habla en términos del PIB del Producto Interno Bruto ¿no? pero si se fijan en estos últimos días ha tenido pues relevancia cuando a Obrador no le salieron los números y que este índice el PIB pues simplemente reprobaba a México o que estaba diciendo que no tenía el desempeño económico no tenía el crecimiento la economía que se esperaba entonces se dio por por mencionar que a lo mejor no lo era todo sino que el bienestar era una mejor medida ¿no? hay otros que han dicho que no solamente el bienestar sino que la alegría que una persona que es alegre produce más y como produce más pues significa que está mejor eso es lo que eso es lo que dice y se han dado en ese sentido infinidad de índices que miden la alegría el Economist es una revista que mide la alegría ¿no? tiene un índice de felicidad de cierta manera también dentro de las empresas empezaron a decir cómo vamos a medir la felicidad enfocado a que generaba un mejor ambiente de trabajo y en este sentido se empezaron a generar una infinidad de índices como pudieran ser de bienestar social por ahí Erika Don Juan junto con Luis Enrique trabajaron un índice también de bienestar subjetivo y lo hicieron por la ciudad pero dentro de todos estos índices se generó hace 10 años porque esto no es nuevo al final del día un índice que llamaron el índice de progreso social y es precisamente de lo que quiero hablar del índice de progreso social en qué consiste y cómo estamos en esta situación concretamente en el país y para qué nos sirve pero de entrada aquí nos está mandando ya aquí a corte Ricardo regresando de este corte pues ya empezamos a ahondar en este famoso índice de progreso social regresamos entonces en un momento oye Ricardo te dije Arturo dije Ricardo ¿verdad? perdón ando cambiando siempre por si no lo saben nomás lo de Facebook le cambio constantemente a Arturo al buen Arturo le cambio el nombre ahora dije Ricardo pero hubo un día precisamente un programa donde me la pasé nada más diciéndole a él le cambié el nombre pero lo peor es que no me corregí al final del programa ya se acercó y me dijo él oye pues no me llamo no me llamo Ricardo no me acuerdo qué nombre le puse en ese día porque además también se los cambio para que vean que no no me estanco en un solo en un solo nombre ¿no Arturo? aquí están poniendo que soy Arturo pero que usualmente digo se lo cambio ¿no? me da pena pero me la aguanto no sé es algo de verdad no lo hago propósito se me va al avión de repente y con el nombre y se lo cambio pero no nada más a él yo creo que son cuestiones de la edad ya empieza uno a cambiar los nombres o le empieza a ver la cara a todo el mundo de Ricardo entonces ya parejo este para que funcione pero pero si no si lo conocieran casi no no sale ni habla pero es buena persona el Arturo y si les decía este del índice de progreso social ahora que regresemos de corte van a ver en qué consiste es algo interesante porque como les decía antes de irnos a corte cuando hablamos de los índices vemos que son medidas o son digo se lo menciono a los estudiantes de esta manera son las calificaciones una calificación que recibe un estudiante es un índice bueno aquí me dicen que ya vamos al aire entonces ya entrando lo detallo un poquito más esta cuestión del índice de progreso social bueno pues regresamos estamos aquí de nuevo en el programa solo negocios en este 23 de junio y les decía antes de irnos a corte estábamos hablando del bueno estábamos empezando a hablar del índice de progreso social y a los que nos siguen en Facebook Live estaba hablando precisamente de lo que es un índice antes de irnos a corte les comentaba que los economistas están más familiarizados con estas cuestiones de los índices pero en nuestra vida constantemente vivimos cerca de un índice todos los que son estudiantes en realidad siempre están atados un índice que se llama calificación cuando estábamos en la primaria la calificación que nos daba la maestra pues no es otra cosa más que un índice que refleja el desempeño académico que estamos teniendo en una determinada materia y en ese sentido en un índice bueno aquí sorry porque hubo una interrupción pero ya estamos de regreso hubo un problema técnico con el internet pero bueno aquí estamos para que vean que esto es en vivo les decía que el índice en materia económica muchas veces no refleja precisamente ese desempeño que estamos queriendo y uno de ellos es el PIB el PIB incluso por la persona que lo desarrolló desarrolla no quería cuando decimos sinónimo es decir que subió la economía al 5% quiere decir que el PIB creció en relación de un año con otro y entonces decimos que ya todos estamos bien pero la realidad es que no pensar en una persona que vive a lo mejor en la periferia de la ciudad que no tiene acceso a drenaje que no tiene acceso a lo mejor a una vivienda digna que no tiene acceso a lo mejor a un sistema de salud de poco le sirve saber que México tiene uno de los PIBs más altos en Latinoamérica ¿por qué? porque al final no se ve reflejado dentro de su realidad y en ese sentido empezaron a trabajar muchísimos investigadores sobre todo en la academia para desarrollar un índice que nos estuviera dando el reflejo realmente de ese progreso que pudiéramos estar teniendo como sociedad y en este sentido surge hace cerca de 10 años en una organización que se llama Social Progress Imperative generaron en conjunto obviamente sobre todo con académicos de diferentes universidades los más importantes eran de MIT y sobre todo a lo mejor con Porter que recordarán las cuestiones de innovación generan un índice o generan una propuesta de un índice que pudiera manejar muchísimas dimensiones o sea es decir este índice maneja más de 50 variables cuando decimos que mide más de 50 variables es que no solamente mide la cuestión económica y curiosamente estas variables si les preguntáramos a los economistas muchas las relacionarían con cuestiones económicas pero el propósito de este índice es no tocar ninguna variable económica sino simple y sencillamente variables sociales cuando decimos estas variables sociales vamos a a revisar este a lo mejor acceso al agua a lo mejor acceso a sistemas educativos a lo mejor acceso a sistemas de salud y resulta que este índice este índice de progreso social lo que busca no es sustituir al PIB al final del día el PIB está muy extendido y es con lo que comparamos a los países y es lo que comparamos la riqueza de los países o comparamos el desarrollo económico sino busca complementar precisamente ese desarrollo económico con la parte social y yo creo que en Juárez estamos más que claros en eso decimos que Juárez es digamos el motor dentro del estado sin embargo dentro de la ciudad vemos que existen un sinfín de carencias sociales dentro de la población o sea es decir prácticamente hablamos hasta de tres Juárez o sea un Juárez que vive con una ciudad pavimentada contra un Juárez que vive con una ciudad o en calles que ni siquiera pavimento tienen y ni siquiera tienen una fecha en que vaya a tener pavimento o sea es decir vivimos con realidades diferentes aunque tengamos una economía que dicen que va en crecimiento este índice en concreto el de progreso social lo dividen en tres áreas que son necesidades básicas que son digamos las más sencillas las más simples que pudiera tener o que debería tener un ciudadano hoy en el siglo XXI que son cuestiones de nutrición y de cuidados médicos que son de agua y saneamiento de vivienda y de seguridad personal muy similar a lo que el Coneval mide para determinar la pobreza multidimensional otra otra área por ahí otra dimensión que va a medir va a ser los fundamentos del bienestar aquí ya teniendo digamos sustentadas o subsanadas las necesidades básicas se va a los fundamentos del bienestar que son accesos a conocimientos básicos es decir si realmente la población pudo acceder a lo mejor a niveles de educación básica y si dentro de esa educación básica existe la mejor paridad de género es decir si no existe discriminación entre hombres y mujeres para poder acceder a esta educación básica la que sigue dentro de los fundamentos del bienestar está también acceso a información y comunicación o sea es decir si realmente la población tiene accesos a internet que a lo mejor hace seis meses pudiéramos decir que era un lujo o podemos decir que prácticamente se nos convirtió en una necesidad como lo hablábamos en la emisión pasada el martes pasado con Javier Martínez que reconocíamos que a lo mejor se nos estaba haciendo una brecha entre los estudiantes que podían seguir estudiando bajo esta nueva realidad y estudiantes que se tenían que rezagar porque no tenían acceso precisamente a esta información o estos sistemas de información o de comunicación también aquí nos viene la cuestión de salud y bienestar o sea es decir a diferencia de los accesos de salud normales es decir qué tanto existe a la mejor de acceso a la salud para garantizar una mejor condición de vida y mayores años de vida a la población y también dentro de esta área de fundamentos del bienestar está calidad de medio ambiente o sea es decir qué índices de contaminación pudieran estar accediendo los pobladores de una determinada sociedad entonces si se fijan necesidades humanas básicas fundamentos del bienestar estas dos dimensiones del índice de progreso social son necesidades muy van a sonar a lo mejor hasta peyorativo pero son necesidades muy sencillas que si el estado tuviera dinero se suele simplemente dando dinero no hay nada que tengamos que trabajar en ellos tan simple y sencillamente con cuestión de dinero por lo que el índice todavía hace más compleja la medición y genera una tercera dimensión o un tercer grupo de variables que no solamente van a poder ser van a requerir mayor cantidades no solamente de dinero sino de educación de la sociedad es decir en este grupo de oportunidades el índice mide los derechos personales obviamente de la sociedad las libertades personales y de elección o sea es decir sus sistemas de elección democráticos la inclusión si existen grupos vulnerados dentro de sus derechos o que no están siendo incluidos socialmente llámese a lo mejor por cuestiones de género por cuestiones a lo mejor física por cuestiones de religión por cuestiones a lo mejor de simple y sencillamente de rasgos demográficos ¿no? que pudieran tener y que bueno pudimos ver la semana pasada ¿no? presente con estas cuestiones de discriminación que y sobre todo la famosa movilidad social la la movilidad social que nos están diciendo es precisamente lo simple y sencillamente que el hijo de un trabajador que a lo mejor pueda ser un jornalero le garantizamos que puede acceder dentro de la escala social y que pueda llegar a ser a lo mejor un abogado o que pueda tener alguna otra profesión ¿no? que no el hijo de un jornalero esté atado simple y sencillamente a repetir el patrón o la vida de sus padres o de sus abuelos que existe esa movilidad social me dice por ahí Arturo que se estabas cortando tenemos problemas hay técnicos con el internet precisamente en la calidad de internet que decíamos ¿no? que tenemos pero bueno les mencionaba simple y sencillamente las dimensiones de estas de este índice y concretamente las variables que está tratando de medir ¿no? y en ese sentido la pregunta de los 20 mil millones de pesos es ¿cómo estamos en México dentro de ese índice? hay que recordar que este índice se hace cada año y entonces cada año hacen un ranking donde colocan a las personas bueno perdón a los países y entonces empiezan a ver cómo 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 se mueven ¿no? y cómo digamos están teniendo ese progreso social aquí aquí los números no son sorprendentes no es nada del otro mundo es decir los primeros 10 países que ocupan una mejor posición de acuerdo a este índice pues son los escandinavos o sea es decir Noruega Dinamarca Suiza evidentemente es europeo pero después de Suiza viene Finlandia y Suecia son países que tienen una mejor calidad de vida de acuerdo a este índice de progreso social o sea es decir si evaluáramos todas las variables son los que tienen las variables más altas Alemania y Canadá junto con Japón se cuelan en los primeros 10 o sea es decir Alemania tiene un buen índice junto con Canadá y Nueva Zelanda si me fijan no es digamos de las potencias económicas Nueva Zelanda no es algo que le vaya mal económicamente pero no lo podemos comparar con Estados Unidos y sin embargo tiene una mejor calidad de vida en estas cuestiones cuando utiliza este índice curiosamente Estados Unidos Estados Unidos que ocupaba antes el lugar 15 hace dos años ahora ocupa el lugar 26 gradualmente no le va bien Estados Unidos y peor aún cada año va simplemente descendiendo la tabla para que vean como aquí existe la mejor una disparidad en la cuestión económica de la cuestión social Estados Unidos al final del día sigue teniendo los primeros lugares en la cuestión económica sin embargo en la calidad de vida de los ciudadanos va descendiendo ¿por qué? porque simplemente pues no tienen a lo mejor acceso muchos ciudadanos a un sistema de salud no tienen acceso muchos ciudadanos a una educación superior o simplemente son víctimas de discriminación como hemos estado viviendo en las últimas semanas precisamente con estas manifestaciones que han hecho precisamente al gobierno por la situación que están viviendo sobre todo la población de color en Estados Unidos ¿no? y México ¿qué lugar ocupa? bueno de los 140 México estamos en el 55 y hemos subido o sea es decir no estamos tan mal dentro de esa área ¿no? pero aquí hay una cuestión que nos tendríamos que detener o tendríamos que estar revisando ¿no? o sea a nadie nos sirve saber que México está en el lugar 55 a lo mejor usted está escuchando esto y a lo mejor está sin poder ir a trabajar o se encuentra desempleado y pensar que México estamos en el lugar 55 no nos ayuda absolutamente en nada o pensar a lo mejor que usted es un político y a lo mejor va a ser ciertas no sé políticas públicas o programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos saber que México estamos en el 55 tampoco nos ayuda lo que necesitamos es aplicar este índice de progreso social aplicarlo a una esfera cada vez más pequeña o más local que nos permita ahora sí ver en qué estamos fallando para poder corregirlo y para poder saber entonces nosotros en qué en qué podemos mejorar a nivel latinoamérica nada más para que se den una idea México ocupa los primeros lugares en cuanto al tamaño de la economía o sea es decir México es muy grande el tamaño de la economía de México que realmente nada más podríamos estar comparándonos junto con Brasil y el resto de las economías latinoamericanas pues no están a la mejor con el tamaño que tiene México sin embargo dentro del índice de progreso social latinoamérica tiene países en mejor posición Costa Rica ocupa el lugar 34 en comparación de lo que tenemos nosotros con el 55 si lo podemos ver de esa manera la gente en Costa Rica tiene un mejor nivel de vida de lo que nosotros podemos estar aspirando aquí por mucho aquí Arturo me está mandando a corte y ahorita regresamos precisamente con esta tabla latinoamericana en estas cuestiones del índice de progreso social regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios son las 4 con 46 minutos la violencia familiar puede empezar con pequeños problemas de la convivencia diaria y más ahora con el aislamiento por el COVID-19 identifica estas señales con el violentómetro los celos amenazas insultos y empujones pueden crecer hasta llegar a la agresión física y atentar contra tu vida si tú o alguien que conoces supra violencia familiar no dejes que crezca denuncia llama al 911 unidad especializada en violencia doméstica de la policía municipal Juárez independiente heroica ciudad Juárez en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo tenemos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México juntos haremos historia la enseñanza y el aprendizaje salen del aula y se dan cita en la hora de aprender tu red de apoyo en educación escolar la hora de aprender todos los sábados a las 2 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias Nuestras Noticias 1300 AM continuamos en Solo Negócios Radio ok regresamos ya a este último segmento del programa del día de hoy y les decía antes de irnos a corte que precisamente comparando con el índice de progreso social en México junto con los países de Latinoamérica resulta que no salimos tan bien parados es decir la parte económica estamos bien pero la parte de progreso social o los derechos sociales o los beneficios sociales no están digamos al tamaño o a la altura que están teniendo en otros países concretamente existen países como Costa Rica Chile Uruguay Argentina Panamá Brasil incluso Jamaica y Ecuador que están por encima de nosotros dentro del índice de progreso social esto es una situación digamos complicada porque quiere decir que realmente pues aquí no tenemos las garantías o digamos la calidad de vida que pudiéramos estar teniendo o que nos debería estar garantizando un ingreso alto como el que se tiene en el país en México y el beneficio que tenemos al medir esto con el progreso social es que nos ayuda a a ver dónde estamos mal o en qué situación estamos mal pero el problema es que esta asociación o esta organización que es Social Progress Initiative no mide el progreso social de los estados entonces el asunto el asunto está que para eso se busca alianzas y a partir del 2019 ya se empezaron a generar los índices por estado lo que nos permite ver si México estamos en el 55 qué estado está mejor posicionado y qué estado está peor posicionado y en qué rubros está posicionado esto nos ayuda porque en el diseño de políticas públicas es más fácil ver qué es lo que nos está faltando y tratar de completarlos para poder llegar digamos a una solución en este sentido cuando vemos el índice de progreso social los que tienen un índice alto contra un índice bajo no hay nada sorprendente de nuevo vemos que estados como Nuevo León Querétaro y Aguascalientes tienen índices altos y Chiapas Oaxaca y Guerrero pues tienen índices bajos nada nada diferente diferente a lo que Conneval nos reporta con sus índices de pobreza multidimensional y pobreza extrema en este caso Nuevo León está posicionado al nivel de Hungría Querétaro está al nivel de Hungría y Aguascalientes está al nivel de Bulgaria Chiapas Oaxaca y Guerrero están en los últimos lugares al nivel de Chiapas y Chihuahua cómo estamos en Chihuahua es decir Chihuahua estamos en un índice medio o sea es decir nos califican de una escala del 0 al 100 Chihuahua obtiene una calificación de 69 tengan en cuenta que el promedio más alto es 73 que es de Nuevo León y el más bajo es 58 que es de Guerrero entonces en ese sentido estamos un poquitito arriba más de la media que es 67 o sea la media nacional salimos en 67 bueno Chihuahua estamos en el 69 quiere decir que estamos poquito mejor que el promedio que eso no debería ser consuelo para nadie porque podríamos estar muchísimo mejor simple y sencillamente si atendiéramos las cuestiones que debemos de atender y en ese sentido en qué sale sale mal Chihuahua bueno Chihuahua sale mal evidentemente en seguridad que es donde las partes digamos salimos baja salimos baja obviamente en la cuestión de bienestar no tenemos un índice una red social es decir que pueda apoyar a alguien cuando pierde su trabajo y yo creo que no es nuevo lo vimos en estos días ahora que de repente dijeron todo mundo tiene que pagar actividades resulta que ese todo mundo que para actividades bueno y quién me va a pagar o en dado caso si perdiera el empleo hoy en día una persona pudiera a lo mejor estar garantizando sus ingresos en lo que consigue un trabajo nuevo y entonces es donde digamos estamos estamos peor y este índice de progreso social créanme es es algo que deberíamos estar más enterados dos entes en 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 la sociedad uno los ciudadanos y dos el gobierno si nosotros tomamos medidas sobre todo del desempeño de una gestión administrativa o de un gobierno vamos a pensar en cuestión económica del gobierno del estado y escuchamos que el gobernador o el presidente municipal está midiendo su desempeño en el número de plazas creadas imagínense realmente no nos está diciendo nada porque porque imagínense que al cerrar la administración nos dice que generó dos mil plazas pero esas dos mil plazas a lo mejor fue en una mina que atrajo realmente los esfuerzos no se están yendo a donde deberían irse o sea es decir mejorar la calidad del empleo o la calidad de vida de los ciudadanos y esto nos llama la atención especialmente porque cuando pensamos en la calidad de vida de los ciudadanos llámese en economía y social el que la tiene que garantizar es el estado digo perdón del municipio el municipio es el que nos tiene que garantizar la calidad de vida de los ciudadanos realmente el gobierno del estado no es una competencia única obviamente tiene otras otras competencias pero no necesariamente la calidad de vida del municipio de Chihuahua de Juárez de Namiquipa de Parral de Camargo realmente el que tiene que garantizarnos esa calidad son los municipios y la pregunta aquí realmente nos están garantizando la calidad de vida que creemos que merecemos digo que creemos porque cuando hablaba yo con unos gerentes de algunas plantas hace algunos años me decían que su planta está pues a nivel mundial pero la pregunta el municipio está realmente con la calidad suficiente como para tener calidad mundial en sus sistemas de producción o sea es decir no podemos hablar que tenemos una empresa de primer mundo que cuando sale el tráiler pues tiene calles pues simplemente pues de de otro otro país ¿no? en país como dijo Luis Enrique ¿no? que volvemos a redescubrir nuestro subdesarrollo dentro de la planta todo el primer mundo y cuando salimos de la planta otra es de realidad bueno pues precisamente eso es lo que nos ayuda el índice de progreso social ¿no? a realmente estarle exigiendo al gobierno en los puntos donde tenemos que exigirle en esa calidad de vida en que usted cuando a lo mejor si no tiene auto y tiene que desplazarse pues tenga un transporte digno y además eficiente y no simple y sencillamente que lo olvidemos o que cuando llegue a su casa tenga garantizado a lo mejor una red de drenaje o una red de agua o simple y sencillamente los suministros que pudieran ser de electricidad no estén constantemente fallando y que esto esté demeritando la calidad a lo mejor de los productos electrónicos o eléctricos que tenga dentro de su de su casa o el internet como ahora mismo que está de repente fallando nos esté garantizando una calidad pues de mediana a baja ¿no? porque al final del día eso eso es calidad se nos acaba el tiempo y no quisiera cerrar con una anécdota de de un argentino precisamente un investigador argentino que estaba aquí en México haciendo una estancia en Juárez ¿no? y nos comentaba una vez que teníamos una charla que veía que aquí en Juárez dentro de de las cuestiones de investigación este veía que los investigadores y que los profesores teníamos muchísimas tareas y que estábamos trabajando mucho ¿no? y que veía que la ciudad también pues estaba en una dinámica donde nada más estaban metidos en hacer dinero y en trabajar este 12 horas constantemente y que nos olvidamos de la calidad de vida ¿no? nosotros decíamos bueno pues es que eso es un síntoma de una ciudad grande algo que pasa en todas las ciudades grandes si fuéramos a Nueva York estaríamos en mismo la misma situación si fuéramos a Guadalajara en el DF veríamos tráfico estrés y que la gente está pues muy metida sobre todo en las cuestiones laborales y de hacer a lo mejor dinero y mejorar obviamente las condiciones económicas y él como vivía en una ciudad un poquito más pequeña me decía mira yo voy a una ciudad pequeña pero me toma a mí cinco minutos llegar a mi casa al final del día eso es calidad de vida y cuando uno se pone a pensar en eso efectivamente es eso calidad de vida o sea que ustedes pasen menos tiempo o que pasemos menos tiempo en la calle para poder irnos a lo mejor a llegar a la casa y poder estar atendiendo este cuestiones de familia que a lo mejor los fines de semana sean exclusivos para las actividades que uno desee y no para las actividades pendientes que se quedaron del trabajo que al final el dinero que ganen les alcance para comprar cada uno de los satisfactores y no se nos conviertan cuestiones básicas que en otros países son básicas se nos conviertan en lujos como pudiera ser educación a lo mejor superior o a lo mejor la educación en cuestiones de sistemas sobre todo de comunicación que solamente esté privado para ciertas áreas o para ciertas personas incluso a lo mejor la calidad y nutrición en los alimentos que pudieran tener precisamente eso es lo que quiere medir el índice de progreso social y lo que quiere que se difunda y cada vez se ha tomado más en cuenta para que los gobiernos utilicen esta métrica y estén dando mejores productos y cada vez mejores programas y cada vez mejor desarrollo para cada uno de los habitantes entonces bueno a mí ya se nos está acabando el tiempo ya que me está llamando Arturo que nos vamos ya a despedirnos no me resta a mí más que agradecer de verdad su paciencia y sobre todo por estas cuestiones técnicas que tuvimos con los problemas que se me vinieron encima que esperemos ya no ocurran nuevamente pero ya se dieron cuenta que es algo en vivo y siempre estamos susceptibles de que ocurran ese tipo de cosas nos despedimos el día de mañana por favor Alejandro a las 4 de la tarde de 4 o 5 y nosotros el próximo martes nos escuchamos ya reintegrándose Luis Enrique muchísimas gracias listo pues cerramos listo Alex cerramos con problemas técnicos sí ya sé ahí se fue la señal unos segundos pero bueno ahí estamos oye te paso el link a lo mejor de lo del IMSS es CRIMS a ver déjate lo mando aquí te paso el link